En Cielo, Los Locos de la 108, Angelitos Oliver, Paranorma, Siempre Contigo, Sonido Simba Simba Vámonos adelante con esta grabación señores, nos damos con una cumbia De esas cumbias que se bailan con la mano arriba Vamos a ponerle sabor a eso Cumbia de los ojos Chachacharly Martínez Vámonos mis niños ahora Simba Mira que bonito La cumbia de los ojos Mira como dice el sabor Chachachacharly Martínez En Pachoncinos Adidela TV Simba Mira que bonito Escuchen Así dice el Messi Colombia Vámonos mis niños ahora En Pachoncinos Adidela TV Sí a los ojos Como dice Que venga el sabor Venga el saludo Escandalosos 13 Slime Hermosa Liza Hermoso de Lolas Para Tanzán Y los activos La caca de su fresa El famoso de Ancito Todos los niños Más salvajes El famoso Drique Guedervo Vamos dice Cumbia 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 El famoso Gaby La Princesa Siempre con un tío La cumbia de los gatos Donde anda el Mexicolonia Ya llegó mi compadrito Cosi Cosby TV Escúchalo Noche sonidera se ve Chorri Martín Que bonito Que bonito Cantan los hallazos locos El famoso gringo Y en Maracas Ese cochiloco Si Me voy a gozar con mi telé En el ambiente de los gatos Cantan los fantásticos de Tapa Classo Salomé, Tenguamanta Júlipo Cumbia 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 Baila Para el famoso Grumpy Lupins López Baila Fantasma Chacha Cumbia Martínez Que bonito, el famoso gallo Isamotir y Martínez Sostrita en la bella Vamos a bailar, escúchalo Para el famoso gote, mi dos millas sin amor Cuando nos dimos sobreven la multiletal Hasta si contenga La gote de los gotes ¡Aquí nos debató! ¡Vamos! 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 ¡Los canjados! ¡Los canjados! ¡Ellos son! ¡Ellos son! ¡Otra cosa! ¡Cardín Martínez! ¡Evolución! ¡Venga un saludo de la sesión para el Camarito Junior! ¡Aplausos! ¡La familia López, siempre contigo! ¡Aquí en vez de los cocos, me voy a bailar con mi dedo! ¡Vamos a mis cocos, me voy! ¡La cumbia de los cocos, me voy! ¡Aquí en vez de los cocos, me voy! ¡Aquí en vez de los cocos, me voy! ¡Aquí en vez de los cocos, me voy! ¡Así estuviéramos si no hubiera el corona, amigos! ¡Aquí sin paz! ¡Aquí en vez de los cocos, me voy! Que hace más sabor Toda la perromanía, sí señor Primero de mayo nos vemos Con el señor César Juárez Sonido Pantosa Veintiséis aniversario De toda la perromanía Simba Fumicidades y remes Organización Niños Vanseydes Locos La Conchita del Sabor Siempre conmigo Simba Simba Quiere que chere, quere que chere Quiere que chere, quere que chere Simba Y canta Con el rato de corpado Dato en los andánsicos de Tepaclanzo Para Lenny y las chicas rodelas Chachar y Martínez Para mí a bailar Producción de La Patrona De Guacapuebla Con la hermosa Charlie El famoso güecho Sexy gratas Pati Piel Acordícese hoy La cumbia de los locos para ustedes En esta participación Bueno, pues vamos a cerrar nuestra grabación Con una grabación de antaño No nos quieres complacer con una comida de antaño Y los vamos a complacer No se agüite, no se agüite No traemos la de La de todos mis amores Se los voy a complacer con esta melodía Salud no esencial Por supuesto Para el famoso Marcos La pequeña Kimberly Allí en la chintla Un saludo no esencial Y bueno, con bastante gusto Estuvimos transmitiendo Como cada miércoles Para todos y cada uno de ustedes En esta gran ocasión Por supuesto En el cumpleaños